Aquí, la verdadera historia de un grande derominio, Dante Faña, enseñado por Mateo Trinidad, como tiene que ser, caramba. Estos datos son del señor Luis Mena, conjuntamente con Dante Faña. Dante Faña fue uno de los mejores jockeys de la historia del Perla Antillana por su dedicación y servicio de seriedad. Hoy está en la palestra del Nacional, ¿verdad? Sí, de la épica nacional. De la épica nacional y el Nacional. Está encargado de... Director de... Director... Era director de... Miren sus datos de cuando montó, cómo lo hizo, como una persona, ya ustedes saben. Así son los totales de la victoria en todo momento del señor Dante Faña. Hecho por el señor Luis Mena. ¡Para el mundo! Díselo campeón, al obvio Music Hall. El duro Dante, que Dios lo tenga siempre presente en salud y larga vida. Sí, 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 sí. Eso es así. Bendiciones, mi gente. Hay que vivir para dejar la historia. Bendiciones, mi gente. Bendiciones, mi gente. Bendiciones, mixy. Lo